Un nuevo tiempo se acerca con Peña y Alí César Rojas Ravelo. Villahermosa, Tabasco, 21 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Priver de Panada la Diputación Local por el 9º Distrito César Rojas Ravelo, aseguró que la ciudadanía ya decidió votar por el Partido Revolucionario Institucional porque eso significa que ya no pagarán tenencia, que las mujeres tendrán acceso a créditos para emprender negocios, y entre muchos otros beneficios sociales que prometemos. El abanderado aliancista ponderó que la gente haya respondido de esta manera, lo cual lo sigue comprobando por sus recorridos en las zonas urbana y rural del Distrito 9, donde el ánimo está a favor del PRI y sus candidatos. Dijo que una vez siendo diputado local nunca se olvidará del pueblo que lo llevará a ocupar una curul, pues para ello instalará una casa de gestión que funcionará para toda la gente que requiere algún tipo de apoyo y esté cerca de su legislador.